Esperanza de seguir Yo personalmente escuché a los MCs que están acá Primeramente a Urus MC que ya tiene alrededor de 10 años en la movida si me equivoco Escuchaba algo de él También está Leon Shacknor o Shacknor Leon Otro MC que también hace lo suyo Creo que formaron parte de varias agrupaciones Si no tengo entendido Pero si es que me estoy equivocando en algo Pueden escribirlo en los comentarios Para que me informe realmente Recientemente me postearon este videoclip En mi Facebook en este caso no me etiquetaron Entonces yo decidí hacer este video de reacción en este canal de YouTube Bueno, vamos a escuchar este video nuevo de este grupo Da real maleza Ahí ya vemos Me coloco los audios para escuchar Toda mi vida he intentado subir en la escala sacia Quería llegar al lugar en el que todo sería alejado Pero cuanto más alto subo Más podrido está el ambiente Se escuchó bastante bien El intro bastante Españolizado Seguramente debe ser alguna película De algún Lo peado Algún sampleado Para el intro tal Pero suena bastante bien Así que Le damos un positivo Por el intro Y la calidad Bastante bonita Muy nítido Bastante nítido Y bastante Oscuro Y sigamos Está bonita Vamos a escuchar el rapio de esto Escuchamos Hace mejor que la letra habla de La paranoia Hacer música Porque en el coro menciona algo de eso Que dice que me impide cantar Entonces debe ser algo como que sí o sí Tengo que hacer música Hacer hip hop Hacer rap Algo también curioso No sé si también estoy mal En la descripción del video No menciona Que hay un integrante boliviano Que se llama Yayo Del grupo Familia Lírica Pero actualmente es el parche Que El coro que está Cantando Leon Shagno Si no me equivoco Se asemeja a esa voz Pero no sé si es Yayo En realidad Porque no dice Fit Familia Lírica O Yayo En este caso Bueno Sigamos Con la canción Pero suena bastante Bastante bonita Yo esperaba algo más hardcore Al principio Pero Veíamos con la melodía Así que Tiene algo Muy interesante De entrada con la canción Sigamos Solo quiero calma Y no Solo quiero gritar Quiero poder sacar Cada palabra de mi alma Dejar fluir mi voz Obtener mi calma Abrir los ojos A un mundo con esperanza Obstruido por la aceptación De desconfianza Perdido en el sendero Caminando hacia la nada Con mirada firme Dirigida a un mañana Envuelto en un sistema Cual sombras de arbolada Cubierto de fangó Ley de tu venganza Con experiencia plena Aliviado por el olvido Todos somos la magia De un juego En el destino Escucho voces Que me llevan al olvido Queriendo despertar De un sueño juevido Imaginando este minuto Perpetuado en el tiempo Como las de mariposas Que vuelan Se ha notado Urus bastante Su voz bastante áspera Bastante interesante El contenido bastante oscuro Habla de algo oscuro Con el sistema Y creo que Se refiere a varias cosas Pero de manera metafórica No de manera directa Y también Dentra a Este MC Leon Shagnar Que Ingresa Hablando Lentamente Despacio Pero vamos a seguir Para ver Que es lo que hace Porque a nosotros Nos interesa El flow Y el contenido De la canción Por son lento De las hojas De un naranjo Que mantienen Ese aroma No demoran Pensamientos Que sustenten Y deforman Es tan quieto Que la brisa Me dibuje Una sonrisa Que eriza mi cabeza En un sentido De pesquisa Mis manos Al principio Lo noté Bastante Españolizado Pero ya En el avance Del flow Ya se nota El castellano Más Boliviano Más Latino Si se podría Mencionar Y tiene Esos His Que lanzamos Generalmente Los que hablamos Castellano Español Occidental Boliviano Tocan Llenzos Convertidos En ceniza Mis sentidos Se atraviesan Coloreándose Con tiza Esta fase Del olvido Donde me apago Y no consigo Recordar la realidad Como verdad Y no decido Segunda fase Llego al cielo Escribiendo en el cuaderno Solo para caer Entre las llamas Del infierno Ingreso al lugar Tuyo Para pagar Todas las culpas Me alejo de mi vida Acercándome a mis dudas Formezco como Fulper en el multiverso Replicando mi realidad Encerrándome entre besos Recargo en un gusano Barrastrándome en el suelo Buscándose el capullo Para levantar el vuelo Es mi simulación De tu mi programación Que la de existen Suena oscuro ¿No? El videoclip La canción De la real maleza Denominada paradoja Pueden buscarlo en youtube En las redes sociales En el canal de este grupo Y nada Acá Rodolfiño Blog Un gran saludo para ellos Esas críticas Son bastante personales Así que Un gran saludo Con todo el respeto De este MC Acá Rodolfiño Blog Un saludo 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 Camino nuestro Tengo todo Al mirar y respirar El ram me inspira Cada día En la noche grita Y ya saberás Que yo digo Que yo digo Que lo siento Que lo siento En el corazón